Está contigo, está con todos Mirando de frente, mirando igual Con todas las manos, con toda la gente Son muchos los problemas que ahora tenemos Vamos a construir el Aragua que queremos Está contigo, está con todos Richard Mardo está contigo, está con todos Aragua, Richard Mardo está contigo, está con todos Richard Mardo está contigo, está con todos Richard Mardo está contigo, está con todos Está contigo, está con todos Está contigo, está con todos Mirando de frente, mirando igual Con todas las manos, con toda la gente Son muchos los problemas que ahora tenemos Vamos a construir el Aragua que queremos Está contigo, está con todos Está contigo, está con todos Richard Mardo está contigo, está con todos Aragua, Richard Mardo está contigo, está con todos Richard Mardo está contigo, está con todos Estamos haciendo un recorrido por cada dependencia de la gobernación del Estado para seguir con su propuesta, para seguir con cada una de esas propuestas que nos dieron hace tiempo pero que venimos a ratificarla hoy, como el contrato colectivo digno para los trabajadores, la restitución del HCM, la construcción de vivienda para los trabajadores educacionales, el plan de empleo hacia la institución educativa, las primas por ruralidad y transporte, las becas, los programas de adquisición de vehículos para los trabajadores. Todas estas propuestas nacieron de cada uno de los contactos directos que hicimos con cada empleado, con cada obrero, donde venimos a ratificar nuestro compromiso, un compromiso que asumimos hace un tiempo cuando nosotros decidimos gobernar el Estado de Aragua, esta candidatura nació gracias a ello cuando nos dimos cuenta que este gobierno regional le quitó la póliza del HCM. Que todos queremos, el Charmado está contigo, está con todos.